de la ciudad de San Juan. Regresamos con más de Enfoque Final. Hablamos ahora del levantamiento de un relleno sanitario en Arroyo Cano. Eso es lo que tiene a las autoridades municipales de San Juan en una situación difícil. Vamos a ver a continuación la primera entrega de el trabajo especial La Basura Impacto en grandes municipios. Susan Castaño nos tiene más detalles. Adelante, Susan. Saludos. Y es que a diferencia de otras enmarcaciones, San Juan no cuenta con un empresariado sólido que sustente la construcción de un gran relleno sanitario provincial mediante una alianza público-privada, lo que se traducirá en que el financiamiento y los costos operacionales estarán a cargo del Estado Dominicano. Veamos. El Granero del Sur es el único lugar donde las autoridades tienen planteadas dos soluciones para el manejo de los residuos sólidos. La primera la representan 100 tareas de tierra donadas por el Instituto Agrario Dominicano, ubicadas en Sabana de Cardón, justo frente de donde opera el actual botadero de basura. Este relleno servirá para los municipios de San Juan, Juan de Herrera, Vallejuelo, Las Matas de Farfán, Pinova y todos los distritos municipales que estén en un rayo de distancia, no menos de 50 kilómetros. Hicieron ya tres reuniones, ya ese terreno es del ayuntamiento, están a nivel de oficializarlo con los documentos. La otra cara de la moneda es el levantamiento de un relleno sanitario en la parte este de San Juan, diseñado por la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, en Arroyo Car, en el que sólo verterán las comunidades de Boechío, Yaque, Guanico, Montancitos y los bancos. La batea, que es donde va a estar la basura, se va a componer, tiene una distancia de 200 metros más o menos por 100. Acá nosotros movimos 30.000 metros cúbicos y en la parte de acá, la basura, además de solamente tenerla ahí, se va a compactar para así maximizar el espacio. Alrededor de 30.000 metros cúbicos de tierra tuvieron que ser removidos para colocar dos grandes piscinas compuestas por material de geomembrana y o textil, que evitan el contacto de elixiviados con el subsuelo. Este relleno sanitario está proyectado a tener una vida útil de entre 20 y 30 años. Asimismo, beneficiará de manera directa a más de 10.000 personas. Este relleno sólo tiene capacidad de recibir 12 toneladas de desechos sólidos. Todos los días producen estos municipios. En el 2008 surge el Comité Coordinador Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, en el marco de un convenio entre México, Alemania y República Dominicana. Su objetivo fue desarrollar acciones, capacitación y asesoría en los municipios del país, tomando como punta de lanza la provincia de San Juan. Sin embargo, pasado una década, no se ha podido establecer políticas claras para el manejo de los residuos sólidos en el vertedero, que diariamente recibe más de 600 toneladas de basura, lo que representa un dolor de cabeza para las autoridades municipales de la zona. Manejar un vertedero a cielo abierto no es fácil. Si tú ves, en un momento tuvo hasta una verja, le hicimos una cerca para que los animales no entraran, pero también nos dimos cuenta que habían propietarios de animales que le proporcionaban que entraran al vertedero. Este botadero de basura está localizado en una zona boscosa, próximo a tres comunidades y a varios afluentes, pese a que cuenta con una adecuada habilitación de sus vías de acceso. La realidad es que parece un criadero de animales, con la gran cantidad de vacas y cerdos en el lugar. En adición a este panorama, quema de plásticos, ropas viejas, alimentos y heces fecales, animales muertos, aceite de vehículos, entre otros residuos sólidos, representan altos niveles de insalubridad y contaminación. Los denominados buzos aspiran a ser incluidos en la nueva solución, una vez se construye un relleno sanitario en esta demarcación. Nosotros ahora mismo nos estamos comiendo los huesos. Cuando venga la masa, queremos disfrutar de la masa también. San Juan de la Maguana está en la lista de espera de los 17 municipios que impactará el Plan Dominicana Limpia. Es una de las zonas en las que las autoridades lo han logrado en la participación del sector privado. No hay en San Juan un sector empresarial potente que sustente una intervención mayor. Este municipio está catalogado por las autoridades como uno de los más limpios, producto de la alianza entre el ayuntamiento y los municipios que han implementado la recogida de basura mediante la separación de fuente orgánica e inorgánica, para incentivar así una cultura de reciclaje. Conozca nuestra próxima entrega de la serie La Basura, su impacto en grandes municipios, el proyecto piloto más importante en materia de manejo de residuos sólidos y disposición final, desarrollado en el vertedero de Asua. Con esto, retorno contigo. Gracias, Susan. Buenas noches. Gracias. Gracias.